Los reyes de la parodia, los de Yolombo, están en Rumba TV, con toda su alegría, humor, videos del momento, invitados y mucho más. Aquí comienza una hora con los de Yolombo en televisión. Visita www.losdeyolombo.com Un grupo de Colombia para el mundo. Los de Yolombo en televisión. Con el patrocinio de Tecno Soluciones. Visita www.tecnosoluciones.com.co Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí estamos. Los de Yolombo. Los de Yolombo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en esta vida? Feliz. Aquí compramos una casita, un lotecito de aquí en la parte de atrás. Miramos nuestra nueva adquisición y hoy notarán el vacío de nuestro amigo Michael Horacio. Michael no está. Está haciendo su tercer examen de próstata del año. Sí. Y bueno, estamos aquí. Hay un personaje rarillo. Vamos a interpelarlo. Vamos a ver quién es el señor. Hola. Bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a atracar? No, no, volteate, volteate. No, no, yo no me volteo. A mí me gustan las mujeres. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Este personajillo. Señor, ¿quién es? ¿Este es el primo hermano de Michael, acaso? Sí, eres primo de Freddie Mercury. No, de Michael, acaso. Yo de hecho le heredé el gusto por los niños. No, porque yo tengo un local infantil. Entonces allá, ya tú sabes, tenemos allá todos los niños a fuego. ¿Qué van a hacer? No entiendo. No, no, pero es que se habla como raro, como puertoliqueño. Sí, bueno, Roberto, este tipo estaba aquí parado y no teníamos a quién entrevistar. Vamos a preguntar, Roberto, ¿tu nombre es Roberto? ¿Cómo es Bolaños? No, papi, que en paz de cáncer, ¿verdad? Que ese tipo estaba activado. Fíjate que me pusieron el desbojo, ya tú sabes. Si te vi bien, el DJ está alfabetizando, apenas me lo pone. No, yo me llamo Roberto Flow. Sí. Pero ese es el diminutivo. Ese es el diminutivo. ¿Por qué? El apoco, pe. ¿Por qué te llama Roberto Carlos, Roberto Antonio? ¿Cómo te llamas? Sí, es otro nombrecito chiquito. Yo me llamo Roberto Peñata Bedoyo Peggy Salazar Mendoza Morales, o yo González Patimani Pecuesiculis Crepitado Gómez Platibuprofeno. Flow, claro, flow. ¿Pero quién te dijo eso? No, tienes tumba tú, te está rebotando. Te rebotan, pipan. Por eso nos llaman los boquisucios. Sí, sí, sí. Qué maravilla, Roberto. Y bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Qué pueblo es? ¿Dónde nació? ¿Usted es de Puerto Rico? Sí, yo soy de Puerto Rico. Perdón, yo soy de Pueblo Rico. ¿Cómo se llama? ¿Puerto Rico? Yo soy de Puerto Rico, por ahí, por Yarumal. ¿Boricua? ¿Boricua? ¿Eres boricua? A mí me respeta, a mí me gustan las mujeres. No, hombre, que sí eres boricua de Puerto Rico. Ah, boricua. Claro que sí, yo soy boricua de Perú. Perdón, de Puerto Rico, es que yo no sé qué me pasa. Eres raro, eres raro. Eres como montañero, como colado. Y esto es del árbol de Navidad. No, 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 cambiemos de tema. Fíjate que me han hablado de ustedes, de verdad, que sí, ustedes. Puerto Rico, escucha la música de los de Borjo. Claro, los de Borjo. Sí. ¿Cómo se llama usted los de Borjo? Los de Salomón. ¿Cómo es la cosa? Los de Lulo. Exacto. Ustedes tienen temas muy bonitos, La Tirana, Nadie Eterno. Esas son las de ustedes. Sí, 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 sí. Bueno, con Roberto, un extraño personaje, colado, boricua, montañero. Comenzamos este programa, los de Yolombó, en televisión, con puro sabor, entrevistas, invitados y muchas sorpresas. Hace tres años no teníamos un invitado y se nos coló el que cuida los carros. Visita www.losdeyolombó.com Y con la mano arriba que hoy vamos a parrandear y una caja de cerveza que me voy a aceptar. Póngale otro poco, que suena muy gagoso, que parezca explotando, subale pues a ver. Que traigan cocadillos con leche pa' tomar, repartan para todos, yo sí voy a gastar. Y un vaso con cerveza y estipidos en la mesa, estamos gastando a lo loco, gastando a lo loco aquí en esta fiesta. El corbata gastador, ok, 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 todos me van buscando el control, que no lo encuentro. Unos de gordito, ¿dónde están? ¡Que lo encuentro! ¡Sapaga esto! ¡Hazte el control! El control, ¿dónde está? Eh, nada, aquí lo encuentro. Lo busco como loco. Bien, fíjate en la hora de los comités. El control, ¿dónde está? Hombre, ¿no? ¡Argada, los dos! Aquí seguimos en la cuesta moviendo el judío, tranquilos Traigan a unos mariachis que ahorita cuadramos No, hay que pagarles chan con chan Tranquila, positiva, que ellos a mí sí me dían Oigan pues a este loco Que chavo chan, la chebecha, que me lluvia la cabeza Que chavo chan, la chebecha, que me lluvia la cabeza Pero esa canción es de Pantor Tegas Que chavo chan, la chebecha, que me lluvia la cabeza Estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Aquí seguimos gastando y moviéndolo La plata en un balde la tengo Una cajita de arroz pa' doscientos No, eso no alcanza ni pa' tres Y de pasante que traiga noresco Todavía noresco Tiro la cura, billetes de treso Todos a coger Que achapaos en esta fiesta Si quiere carne, muérdase la lengua Que achapaos en esta fiesta Como es puta idónea Tengo ya la boca Tengo ya la boca Estoy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Que soy loco y nunca gasto poco Gasto a lo loco y yo gasto a lo loco Güefa Gózalo Colombia, gózalo Somos un cash Ejejeje Los de Yolombó Visita www.losdeyolombo.com Llévanos en tu celular Actualízate con nuestros eventos, videos, fotos y más Síguenos en Twitter en arroba los de Yolombo Conoce paso a paso todo lo que hacemos, escríbenos y comparte con nosotros Suscríbete a nuestro canal en YouTube, búscanos como los de Yolombo Disfruta de nuestros videos y humor del momento Todo desde tu celular Estamos en Instagram como arroba los de Yolombo Conectado siempre contigo Los de Yolombo Pero muy caro Pagaré Me gustan tus ojos ¿Eh? Marco gol Gol a la vela América ¿Qué estás haciendo de llorar una vez más? No sufras más No sufras más Me dejaste Con la deuda Y te vas Eso me enseñó Mamá Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Yo pienso que Júrame que no morirá Y él me respondió Me estoy volviendo a loco Por tu culpa Más que un loco ¿Te acuerdas de mí? Viejo mi querido viejo Un cuerpo de mujer Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Azúcar blanca negra sal No se imaginen que yo estoy tan loca Creo que me equivoqué Qué bella Qué bella Que te ves Acústate Hazme el amor No, 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 no Quiero amanecer Con alguien Mío Ese hombre es mío A medio estero Mío, mío, mío Visita www.losdeyolombo punto com Y con esta cumbia Y me lo pongáis pa' acá Hoy me levanté con ganas de Volverme a ir a acostarte Mi cabeza me estalla Tráiganme en una farsa Con algo bien grasoso Este guayabo Con un caldo de morcilla Doña Luisa Las patas de gallina Me querida Me encanta la mirada De esa lechona asada Sírvame para el guayabo Un caldo de huevo Un caldo de huevo Venga Venga Luisita Hoy si la veo bonita Bailemos Chiquita Le tengo esta tazada lista Y eso que se reventó Esto es pura, 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 pura grasa Esto es pura, 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 pura grasa Esto es pura, 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 pura grasa No echarle limón Que eso los corta de una Caldo de morcilla Doña Luisa Las patas de gallina Me querida Me encanta la mirada De esa lechona asada Sírvame para el guayabo Un caldo de huevo Un caldo de huevo Un caldo de huevo Con las palmas arriba Quiere poder Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Bailando hasta que amanezca Ese es el ritmito para que la nena goce Ese es el ritmito para que la nena goce Lento, 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 lento Lento, lento Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo, para abajo Mueve, hasta abajo mueve Hasta abajo mueve, hasta abajo mueve Mueve, mueve Los señoros guau ¿Dónde va? Los reyes de la parodia por Colombia Miles de personas nos han acompañado En estadios, municipios, discotecas En eventos privados, en actividades sociales En muchos rincones de Colombia En la maga, me caí con ropa en la piscina El agua estaba fría, en la maga Gracias a la familia Yolombera Que nos acompaña y apoya En cada evento que hacemos para ustedes Un concepto diferente de música y diversión Estos son los de Yolombo Los de Yolombo Los reyes de la parodia En Colombia Los de Yolombo Y continuamos Vamos llegando a la parte final de nuestro programa ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Bueno, tenemos que contarle una historia Este personaje acaba de aparecer aquí Estuvimos durante este tiempo indagando ¿Y quién se trata? Y ya te descubrimos, Roberto Usted no es ningún Roberto Usted es el señor que cuida los carros aquí No, está muy equivocado, de verdad Porque nosotros los puertorriqueños Tenemos el dinero para tener todos los carros Bueno, parce, vea Yo no sé si la verdad, hermano Pero Yo sabía, yo sabía Pero entonces No, no, no No me voy a echar al agua Vea, hermano Que yo necesito plata Dame Yo le cuide la bicicleta, hermano Venga, bueno, bueno Es más, sabe que Necesita un amortiguador Cuánto tapado no voy a hacer en la calle Muchas gracias por la oportunidad Bueno, hasta la vida Así hay mucha gente en la vida Definitivamente Cuánto Roberto tapado ahí así en la historia Pero bueno Sí, mucho pato Yo sigo saludando a la gente Que sigue descargando esta canción Gasto a lo loco Una canción que hicimos como chiquillada Estábamos cualquier día en el estudio Y dijimos Hagamos algo para esos días Y saludos a chiquillada Sí Pronto nuevas canciones Nuevas sorpresas En nuestro canal De YouTube Este canal maravilloso Me siento vacío Hagamos de volver a este personaje Que venga para acá Venga tranquilo Nosotros sabemos que usted cuida a Carlos en Barbosa Oiga, usted se siente vacío Pero se ve llenísimo Sí, sí, sí No, no Vaya atrás para allá Vaya atrás para allá Bueno, muchas gracias a todos ustedes Yo les pague Nosotros somos Los de Yolombo Visita www.tecnosoluciones.com.co Los reyes de la parodia en Colombia Los de Yolombo Puro ser bar En sus fiestas empresariales Los de Yolombo En las fiestas de municipios Los de Yolombo En su fiesta privada Los de Yolombo Contáctenos 311-603-5906 Los de Yolombo 311-603-5906 Los de Yolombo Visita www.losdeyolombo.com